Me chifla el cielo, me emociona, me apasiona, me fascina ver las nubes. Yo sé que suena tal vez muy nerd, pero no me importa. Me inspira en las relaciones humanas. Ir a San Victorino me emociona. Fuera de control. Me apasiona la fotografía, me encanta la pintura, me encanta la historia, me encanta escribir, me encanta echar cuentos. Eso creo que es lo que más me gusta en el planeta entero. La Valentina Design nace justo antes de graduarme de la universidad. Yo estudié diseño y arte en los Andes. Pero nace como respuesta a hacer todas las cosas que me apasionaban debajo del mismo techo. Arranca el 14 de enero del 2015 en el estudio de la casa de mi mamá. Arrancó yo sola. Creo que pasó una cosa maravillosa cuando arranqué mi empresa y es que siempre supe que quería una empresa. Yo digo que la Valentina lo que hace es hacer branding a través de todos los puntos de contacto que tiene una marca con su cliente final. Pero en realidad lo que busca a través de todas las líneas de negocio es contar historias. Y yo creo que cuando uno logra contar esa historia coherente es que empieza a crear marcas poderosas. Entonces la Valentina hoy crea marcas difíciles de olvidar. Yo creo que eso es lo que nos mueve. Hay un mantra que repetimos en la oficina y es sabemos que no todos lo sabemos. Y solamente por eso estamos dispuestos como a absorber conocimiento, a aprender, a echar para atrás ciertas cosas que antes pensábamos que estaban bien y de pronto decir como miércoles eso no funciona. O sea, creo que lo hacemos muy bien y cada vez lo hacemos mejor y lo haremos mejor porque tenemos mucho que aprender. Pero yo quiero que la gente trabaje con nosotros porque es que no se imagina trabajando con alguien más. A mí me gusta reírme, a mí me gusta divertirme, a mí me gusta que además mi equipo la pase bien y se solla haciendo las cosas. Sobre todo porque en creatividad cuando uno realmente está apasionado por lo que hace y se lo goza es que lo hace bien. A mí no me gusta pensar y después quedarme meditando, no. Yo es prueba y error, prueba y error. La he embarrado un trillón de veces pero he tenido también muchos aciertos. Lo más difícil de emprender, creo que, y siempre lo digo, es que uno tiene que hacer las paces con la incertidumbre. Y cuando uno ya tiene una empresa y las decisiones lo afectan a uno y afectan a una o cincuenta personas que afectan a una o cincuenta familias que están detrás de esas personas, creo que uno se vuelve mucho más consciente de las decisiones que toma. Entonces, tanto en mi vida laboral como en mi vida privada, creo que he entendido eso con mucho poder. Obviamente ha sido un camino dificilísimo. Cada día trae su problema. Entre más grande la empresa, más grandes los problemas. Entre más grande el equipo, más grandes las responsabilidades. Una pandemia, un paro, seis años y medio, encima. Jamás pensé que fuera a llegar hasta aquí. Jamás pensé que iba. No sabía para dónde iba. Y tal vez no tener esa ruta, ese mapa de ruta, fue bueno porque me permitió mucha libertad y mucha espontaneidad en la forma de tomar mis decisiones. Pero también apoyó a esa incertidumbre. Más allá de por qué emprender en diseño, las personas que piensan en emprender tienen que tener una motivación muy grande. Porque al ser uno independiente, mucha gente me dice, no, qué dicha, usted maneja su tiempo, se puede ir para donde sea, vivir de donde sea, hacer lo que quiera, se levanta a la hora que quiera. Sí, pues pero porque me respondo a mí misma y si no lo hago, pues no tengo nada.